Pues vamos a meternos y nosotras aquí en Café y Noticias hicimos fichas especiales de cómo llegan hasta este momento las dos candidatas y el candidato para la presidencia, Dani. Sí, vamos a platicarles sobre sus mensajes centrales de la campaña y también los números con los que llegan porque va a ser muy interesante empezar a ver si pueden aumentar, si disminuyen. Por ejemplo, se maneja mucho, sobre todo del lado de la oposición, de si Claudia Sheinbaum ya llegó a un tope y ya no puede crecer más allá. Ese es un reto que tiene que hacer. Cuidar primero el nivel en el que están las encuestas y pues también empezar a decir quizás si puede subir o también ver si empieza a bajar y Xochitl empieza a subir o Maines. La situación de Maines, que quién sabe qué esté pasando por la cabeza de Dante Delgado, una serie de malas decisiones los lleva primero a una campaña que inicia muy tarde. Recuerden que él no tuvo periodo de pre-campaña y la intercampaña pues estuvo apenas definiendo a su equipo de campaña. Entonces llega directamente a esto batallando también con que la gente de entrada sepa quién es, que lo reconozca. Entonces el reto de Maines es ese, o sea el que el hacer una campaña que inicia muy tarde, pero tan grave está el asunto que el reto es salvar el registro de Movimiento Ciudadano. Ese va a ser el reto que va a tener que desarrollar y que se quede a lo mejor con un dígito. Imagínate. ¿Crees que con Samuel García se hubieran alcanzado los dos dígitos o incluso hubieran mandado a Xochitl Galvez al tercer lugar? Yo sospeché en un momento que sí, incluso me aventuré a decirlo. Y no solamente con Samuel, sino con Maines, porque dije Xochitl venía con ese asunto de tambalearse, tropezar a cada rato, llegar a la carta de Guadalupe Loaesa diciéndole Xochitl me das pena, o sea en pocas palabras. Y dije quizás Movimiento Ciudadano se ponga las pilas y llegué ahora sí a convencer, no con un discurso estilo Xochitl de soy chingona y punto, sino para convencer a los desencantados del presidente López Obrador, que es a los que Xochitl se dirige. Entonces los vi como con esas posibilidades, pero pues no le están echando nada de ganas. Yo ya creo que está más que enterrado ese partido y lo que les comentaba ayer, ¿no? Creo que Maines nada más va a cumplir una cuota que tenía que presentar Movimiento Ciudadano, un candidato presidencial. Como en el Estado de México, que sí se echaron para atrás, ¿no? Que dijeron, ah, no, no vamos a presentar candidato. Pero aquí ya... Y aparte porque iban subiendo de una manera buena, ¿no? Para los números que trae Movimiento Ciudadano. Recuerda lo de Colosio Riojas, que es el periódico Reforma en su encuesta quien lo pone como presidenciable y lo pone abajo de Claudia. Digo, sí, había una brecha, pero era Claudia, Colosio, y creo que pusieron a Margarita, a Santiago Krill, a Xochitl la pusieron hasta después. Pero, o sea, se les caía la baba a los Claudios X por un Colosio Riojas. Por eso era tanto el llamado a MSB que sí, vente, sí, vente, sí, vente, ya únete, no le hagas el caldo a Morena, vente para acá. Pero, pues, ahí está. El Colosio... El Colosio se les dijo, no, no, no quiero, no quiero, no es mi momento y más adelante vamos a ver. Pero se morían de ganas de que fuera Colosio. Sí, se morían, se morían de ganas. Pero también Movimiento Ciudadano siempre puso esta barrera de decir, no, yo con ustedes no me voy a reunir. Y al menos en eso, sí se quedaron bien. Sí. Porque al final de cuentas, sí sigue sumando a ciertas personas de la política que tienen su pasado en el PRI, en el PAN, en el PRD, les sigue abrazando y les sigue abriendo las puertas, pero para cuando ya se van hacia Movimiento Naranja, dicen, no, aquí ya entonces son nueva política. Sí, o sea, es que como que optaron por sus peores estrategias, ¿no? Xochitl Gálvez y Tabuada optaron por la calderonización y Movimiento Ciudadano. Ajá, sí. O sea, es que es lo que me da risa, que les avergüenza en público. Digo, Morena carga, por ejemplo, ahí con su Manuel Velasco, que qué pena que esté ahí. Que vamos a hablar de eso porque también suman a esta periodista de TV Azteca, o sea, una especie de Lili Tellez, Ana María Lomelí. Lomelí. Para el enlace empresarial, o sea, híjole, qué aventada. Me encantada. Qué aventada, Claudia, de darle a una conductora de noticieros TV Azteca o el cargo de enlace empresarial, pero bueno, ya estoy mezclando muchas cosas. Entonces, Xochitl y Tabuada optan por la calderonización y Movimiento Ciudadano opta por Mariana Rodríguez y sus tenis, o sea, por la mercadotecnia. Desconexión total. Ajá, por la mercadotecnia. Pero bueno, vamos a entrarle a esto que le comentábamos porque pues sí, este día inician las campañas presidenciales y Claudia Sheinbaum Pardo, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maynes tendrán desde hoy y hasta el 29 de mayo el reto de informar y convencer a los más de 98 millones que están registrados en la lista nominal de electores, es decir, los mexicanos que cuentan con una credencial de elector vigente para votar. Entre las opciones tenemos una candidata de derechas que las encuestas la han ubicado hasta con 50 puntos de diferencia del primer lugar, una candidata de izquierda que promete la continuidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y un candidato producto de una campaña atropellada cuya intención de voto sólo servirá para mantener el registro de su partido. Así es como llegan Xochitl Galvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Maynes al inicio de las campañas presidenciales. Vamos a ver este primer perfil de cómo es que llega Xochitl Galvez a esta campaña presidencial y regresamos. La historia de la candidatura de Xochitl Galvez Ruiz inició el 12 de junio de 2023. Se giró una invitación a la prensa y la senadora avisó que iría a Palacio Nacional a exigirle al presidente López Obrador su derecho de réplica por lo que ella llamó declaraciones erróneas en su contra. Ese día llegó a las 6 de la mañana, tocó la puerta de Palacio Nacional y ahí se tomaron cientos de fotos que después serían acompañadas con el lema, le cierran las puertas de Palacio Nacional a Xochitl Galvez. Ella portaba una cartulina con la frase, presidente no le saque. Políticos y figuras de la oposición hirvieron en emoción por la espontaneidad y la valentía de Xochitl y no tardaron en impulsarla como candidata presidencial. Las opciones para PRI, PAN y PRD eran pocas. Movimiento Ciudadano y Luis Donaldo Colosio Riojas no les dieron el sí y se quedaban con Santiago Krill, Miguel Ángel Mancera, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid. Un mes después del episodio de la puerta, el 3 de julio, el propio presidente López Obrador aseguró en su conferencia matutina que las élites ya habían elegido a su candidata y que esta sería Xochitl Galvez, que ella ya contaba con el visto bueno. Un día después, el Frente Amplio por México anunció todo un proceso para elegir democráticamente a su candidato presidencial. Un día después del destape de Xochitl inició el registro de aspirantes. Quienes fueron admitidos tendrían que reunir 150.000 firmas ciudadanas y quienes cumplieran con ese requisito, se enfrentarían después en foros públicos. Justo a esa etapa llegaron Santiago Krill, De la Madrid, Beatriz Paredes y Xochitl Galvez. Se realizaron los debates con el fin de llegar al 3 de septiembre, día en que se realizaría una consulta ciudadana que arrojaría a la ganadora. Pero eso no pasó. Primero se bajó Krill, luego De la Madrid y de último momento Beatriz Paredes. Xochitl quedó así sin contrincantes y, por lo tanto, se convirtió en la candidata. De ese momento a la fecha, Galvez ha protagonizado distintos episodios polémicos como el plagio de su tesis como ingeniera, las dudas sobre sus propiedades, un departamento que prometió donar y que vendió a Mariana Gómez del Campo y otra su casa, conocida como la Casa Roja, sobre la cual hay irregularidades y que compró a amigas de su hija. También episodios como los contratos otorgados a sus empresas high-tech services y operación y mantenimiento de edificios inteligentes cuando ella era servidora pública. También está la opacidad en sus declaraciones patrimoniales, contratos sospechosos a empresas constructoras cuando fue delegada de Miguel Hidalgo, entre otros. La oposición explotó su origen indígena y que es una mujer que proviene de la llamada cultura del esfuerzo. Y aunque a inicios de este año estaban desencantados, su gira a Estados Unidos y sus mañanetas, que son una copia de las conferencias presidenciales de López Obrador, les dieron un nuevo aire para iniciar la campaña. La última polémica en la que Galvez está relacionada es sobre el uso de bots en redes sociales, estos usuarios que trabajan en mantener la etiqueta de narco presidente AMLO. El periódico Milenio encontró que hay una relación directa entre quienes impulsan ese hashtag que mueven a su vez la etiqueta de Xochitl presidente. ¿Cuáles serán los mensajes centrales de la campaña de Xochitl? Tendrá el lema por un México sin miedo. Sin embargo, por cada partido que representa tendrá un eslogan distinto. El eslogan del PAN será Llegó la hora del cambio. El eslogan para el PRI será El PRI si resuelve. Y para el PRD será PRD la opción ciudadana. Además, la candidata de la derecha se enfocará en resaltar la inseguridad que se vive en México y en desestimar las acusaciones que difunden sus detractores. En uno de ellos dice No te dejes engañar. Nadie puede quitarte los programas sociales. No es justo que quieran espantarte con esas mentiras. Yo voté a favor de las becas y pensiones porque son necesarias y valiosas para tu familia. Por un México sin miedo. Finalmente, de acuerdo con la más reciente encuesta de De las Heras de Homotecnia, levantada del 15 al 19 de febrero de 2024, Xochitl Galvez tiene una intención del voto del 15%, una distancia de 52 puntos con Claudia Sheinbaum. Con base en esto, en cinco meses Galvez aumentó un solo punto porcentual de septiembre del 2023 al inicio formal de esta campaña. Ahora vamos a ver esta cápsula que les preparamos sobre Claudia Sheinbaum Pardo, la candidata de los partidos de izquierda que iniciará su campaña este día en el Zócalo de la Ciudad de México, un lugar simbólico para la izquierda y se tratará de su primer Zócalo. Hasta el momento, ella ha acompañado la trayectoria de López Obrador, que ya no sé cuántos Zócalos ha llenado, pero en esta ocasión le toca a ella encabezar un mitin en este lugar, aquí en la capital. Vamos a ver este material que les preparamos y volvemos. Este 1 de marzo, Claudia Sheinbaum arranca oficialmente su campaña presidencial en el Zócalo de la Ciudad de México, terreno que ha sido conquistado por las luchas sociales. ¿Pero cómo llega hasta este punto? Las tendencias en las encuestas la han colocado en primer lugar, y si hoy fueran las elecciones, ella estaría materializando ser la primera mujer presidenta de México. Sin embargo, aún faltan poco más de 90 días para conocer la decisión de la población mexicana, tiempo que no se compara con todo lo invertido hasta el momento. La disputa interna de Morena comenzó oficialmente el 19 de junio con una serie de recorridos en el país por parte de Marcelo Ebrard, Adán Augusto López Hernández, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña, luego de que una semana antes se registraran para ser los precandidatos de la Alianza. En estas primeras semanas, los aspirantes a coordinar el movimiento desplegaron su artillería para simpatizar con la población. Hubo propaganda en bardas, en espectaculares y eventos. El objetivo era difundir los logros de la Cuarta Transformación e ir encaminando el voto que la población podría emitir cuando se levantara la encuesta de Morena. Los recorridos terminaron el 27 de agosto. A partir del día siguiente hubo silencio y la dinámica se concentró en la encuesta que comenzó a levantarse. Hubo cuatro sondeos espejo que elaboraron empresas privadas que fueron recomendadas por los aspirantes y el 7 de septiembre anunciaron que Sheinbaum había ganado el proceso interno. Aquel día, Marcelo Ebrard ya había adelantado su descontento con el resultado final. Se rompieron filas y pidió repetir el proceso de selección de candidata porque dijo hubo fraude. Denunció que su equipo no pudo ingresar al conteo de las urnas y aprovechó para señalar que durante todo el proceso de selección hubo irregularidades. Pese a ello, Mario Delgado proclamó a Sheinbaum como la coordinadora de la defensa de la transformación al haber recibido el 39% de apoyo. La palabra unidad fue la que más se pronunció en Morena durante su proceso interno. Esta se reforzó cuando el excanciller Marcelo Ebrard acompañó a Sheinbaum en el cierre de pre-campaña en el monumento a la revolución. El mensaje de Ebrard fue claro. Claudia Sheinbaum tiene el bastón de mando. Y pese a todo, Claudia Sheinbaum se registró ante el INE como la candidata de Morena y sus aliados el mismo día que la oposición organizó una concentración para defender la democracia en el Zócalo de la Ciudad de México. Ahora, ¿cuáles serán los mensajes centrales de la campaña de Claudia? Enfatizará en que ella es la única que tiene experiencia en bajar los niveles de delincuencia y destacará la política federal de abrazos no balazos. Su eslogan será honestidad, resultados y amor al pueblo. En spots de 30 segundos hablará de cómo continuará con la estrategia de abrazos a las y los jóvenes y cero impunidad a la delincuencia. Asimismo apelará a la reivindicación de los logros de Morena en el último sexenio, con especial énfasis en la política salarial. De acuerdo con la más reciente encuesta de Relaceras de Notecnia, que se levantó del 15 al 19 de febrero del 2024, Claudia Sheinbaum tiene una intención del voto del 67%, solo un punto porcentual abajo de lo que registró en septiembre de 2023. Ya vimos cómo es que llega Xochitl Galvez, cómo es que llega Claudia Sheinbaum, pero cómo es que llega Jorge Álvarez Maínez. Creo que es la sorpresa de todos porque no esperábamos que él fuera el candidato de Movimiento Ciudadano. Todos había estado perfilando para que Samuel García fuera quien llegara a esta contienda presidencial y a que arrancara las campañas este primero de marzo. Vamos a ver el camino que tomó Jorge Álvarez Maínez. Jorge Álvarez Maínez se veía a sí mismo como el coordinador de campaña de Samuel García, al que sus manobras no le salieron nada bien. Samuel, actual gobernador de Nuevo León, aseguró al llegar al poder que no abandonaría el cargo para buscar la presidencia, pero prefirió olvidar la promesa, a pesar de que la situación con el Congreso estatal no era nada cordial. Samuel buscó pedir licencia, pero al mismo tiempo dejar a uno de los suyos como encargado de despacho, cuando constitucionalmente le correspondería al Congreso, con mayoría del PRI y del PAN, elegir quién ocuparía ese puesto. Fueron horas tensas para Nuevo León, entre licencias otorgas, políticos atrincherados y hasta bombas de humo. Samuel García finalmente decidió que no iría por la candidatura. Movimiento Ciudadano entonces se quedó sin candidato y con el tiempo encima, PRI, PAN y PRD ya estaban con Xochitl y Morena, Verde y PT con clavo. Empezaron una campaña publicitaria para generar expectativa sobre su posible candidato con imágenes de Dante Delgado con capo. Pero un día antes del gran anuncio, Samuel García, en su casa, junto a su esposa, la influencer, Mariana Rodríguez, con cerveza y tequila en la mesa, en donde él era el protagonista, anunció que Maynes sería su relevo. Un día después, Dante confirmó la noticia. Junto con Samuel, Maynes tendría otro episodio polémico, la borrachera. Se trata de un video que Maynes subió a redes sociales en el que aparece con Samuel García y otros políticos de EMC en un palco de fútbol en donde, con cervezas, se burlaban de las multas del INE. El video se hizo viral rápidamente y fue registrado por la agencia Badabum para así obligar a los medios de comunicación que lo eliminaran de sus plataformas. Sin embargo, si uno pone el nombre de Jorge Álvarez Maynes en el buscador, entre los primeros resultados sale la borrachera. ¿Cuáles serán los mensajes centrales de la campaña de Jorge? Tendrá como eslogan, lo nuevo va en serie, y remarcará las diferencias que existen entre movimiento ciudadano y la vieja política, así como lo hizo en la precampaña. También recordará la situación que vivió en Nuevo León con el gobernador Samuel García Sepúlveda, quien presuntamente se bajó de la contienda por amenazas de priistas y panistas. En uno de sus spots afirma, un México nuevo, lo nuevo es hablar con la verdad, pensar diferente y hacer lo correcto. Es tener dignidad, vocación de servicio y valor para enfrentar las injusticias. De acuerdo con la más reciente encuesta de las eras de demotecnia levantada del 15 al 19 de febrero de 2024, Jorge Álvarez Maynes tiene un verdadero reto, ya que es el único candidato que no tuvo pre-campaña y en el periodo de intercampaña le sirvió apenas para definir a su equipo. La encuesta le da apenas 2% de la intención del voto, cuando ante la posible candidatura de Samuel García, Movimiento Ciudadano alcanzó un 6%. Imagínense la magnitud de estas campañas. Lo que inicia hoy es con el fin de disputar 20.000 cargos de elección popular, o sea, vamos a tener kilos, kilos encima de spots, de anuncios, de bardas, de todo. 20.000 cargos de elección popular son los que se disputan y bueno, ya vimos que no se va a desaprovechar ni un solo minuto.